Voces del camino abriendo el portal, otra dimensión cruza la realidad. Un bolo de mula atraviesa el umbral, su clarín triunfal, desató la fiesta, aquí está, otra vez en febrero, llegó la muñeca, salud carnaval. Sobre el asfalto de la ansiosa ciudad, del fila de esos sueños locos, que no se rinden nunca, y salen a cantar. Su emoción, retraso de la voz en que han cantado, ronca de la bronca, el desamor, la broma y la rutina. Nota el corazón que canta, ríe y desafina, la murna planta una vez más. La lluvia siempre verá el chuvia del verano. Radio transitor y aquel aplauso de tu mano. Vuelve de los silencios, de la bocina captada de tanto anunciar. Nacen en las esquinas, y en la botica florecen de felicidad. Tienes tan sueltas épicos, que es carnaval, con bostras con redondantes y a bailar. Que la noche está de fiesta a gozar, lo demás es lo demás. Luzes de color, tiempos de antifaz, cambia el escenario, pero no el ritual, carnavales de color. Llenar a tu destino, y en el camino, encontrar el calor. Que salvó toda la gente, a tu buen espacio, cambia el escenario, y en el camino a la vida. Llenar a tu destino, vecinos, y doñas de delantal. Hacen tablado la reposera, termo y el barrio de la libertad. Sueños en tablones, calles y sembranzas, coloridad de esperanza. Cantar las heredas, ilusión que alcanza, porque todo vuelve a comenzar. Aquí está, otra vez en febrero, llegó la muñeca. ¡Salud carnaval! Es así la realidad, un carnaval de voces, sin parar, en todo lugar. ¡Hay muchos tras, tras, tras! Un bocurrín, de quito, chamuyos y más, pasen que va a empezar. Con toda la burla, atenta el gobierno, con sus canchullos que saltan todo el tiempo. Cambiar cuarteta, tan rápido es ingrato, no sea corrupto, al menos por un rato. Por aquí, por allá, posesito, ni son, entrevelo total, ritmo de saltimón. Años ramares, por su dolor rajaron, el periodismo y gobierno conspiraron. Falta el tornado, al ocupar su espacio, sí que cambiamos, un rol es para un vacío. Citi Cano nació, Citi Cano está acá, la movida es así, porque es el concurrín. Con tu bondad, tus ganas de vivir, voy a volar, al cielo a ser reír. Amigo fiel, campeón de la humildad. ¡Era su voz, aquí no es carnaval! Celebrar, la vida y el humor, espantar, la pena con un salpicón. Hoy la mora volvió, criticando hasta aquí, ya lo sabe todo el mundo, que esto ya es vos ocurrís. Camino abierto, el sitio con domicilia de Adán, algún viejo represor que tiene avanzada edad. ¡Venimos a proponer para colaborar! ¡Que se cubren en la calle y que digan dónde va! ¡Sáquese, cabrón, calle Ramón! ¡Salticón, y cambios muy críticos! ¡Y gobierno a Montefaño quiso beneficiar! ¡Las cajas etiquetan para que se vendan más! ¡De pucho no hay más que hablar, lo duro va a ser fumar a la calle gobernar por casi dos años más! Con estos versos se termina el fucurrí, dejó su esencia y recorde al diario vivir. Una vez más, hoy se escuchó, a una costumbre de dejar siempre su voz, que él hará murga y su eterna tradición. Compañero Marcel, yo tengo muchas ganas de criticar a los políticos, porque a mí me parece que a los políticos hay que darles palo, palo sin parar, ¿eh? Pero qué vivo, qué vivo, hay que darle palo a los políticos, manga de murguistas, tribuneros. No le digas tribuneros a mis compañeros, ¿sabés lo que pasa? Estamos en desigualdad de condiciones, ellos trabajan en un palacio, en el palacio legislativo, y nosotros nos pudrimos en oficinas sin aire acondicionado. Ah, mirá, mirá, mirá vos. Soy muy inteligente hoy. A ver, Flor, ¿podrás empanitizar un poco con los pobres políticos que trabajan en el palacio legislativo? Pobres políticos. ¿Vos sabés lo que es lo difícil que es salir de la rotonda acá del palacio legislativo? El político no sabe manejar el Twitter, va a saber manejar el auto. Hay un político, un diputado que está hace 12 años dando vuelta, por gente como vos es que no funciona el país. Pero por suerte la gran muñeca les va a presentar la voz de aquellos que están siempre con los políticos, en las buenas y en las malas. la voz de los que nunca los abandonan. Les presentamos la voz de las mascotas. ¡Atención! ¡Atención que llegamos la mascota de los políticos al tablado! Y vamos a defender su honor porque en carnaval son muy criticados. No hay político que no tenga mascota. Randini tiene un labrador dorado. Arquimón tiene un gato blanco. Y la calle Pou tiene a Delgado. Maninich tiene a Domenech, aunque su especie se haya extinguido. Dicen que Susana Jiménez al enterarse preguntó. ¡Vivo! Nuestros amos nos alimentan y eso hace que ninguno se subleven. De su mano nos comemos las pastillas, lo mismo que están haciendo ustedes. Llegamos a llamas cotas y se los confirmamos. De tanto estar con ellos nos parecemos a nuestros amos. Soy un testigo triste y de agua tibia, no tengo el gato, acción y poderes. Nado siempre con la corriente. Está cantado es de Pablo Mieres. Soy el gato de la gracia de la Bianchi, le pucho cada delirio nuevo. Es el único que pide que lo catre. Quiero ya mismo cortarme los huevos. El perro no desastorís. ¡No! Fue triste, boludez. ¡Saltori! Él aprendió palabras. ¡Empresas, acciones, enterlas, declaraciones juradas! La que no conoce, RPC. Soy el perro de Sallel. Pobre animal. No tengo las vacunas. Se va a enfermar. No estoy inmunizado. Y aunque como le pega no estar vacunado. Me da una rabia. Soy el perro de un perro. Rota el paquete. Soy el conejo del boca. Lo cuida bien. Yo la tortuga de al fin. Y yo como el anjo y el canario de orte. ¡Claro! ¡Como Rigo con el lulo! Luis, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Qué entendiste? Quiero ver que somos animalitos, la mascota. Aparte, Orsiaca no tiene nada que ver. Porque la próxima presidenta va a ser mi dueña. Carolina Cose, la intendenta de Montevideo. ¡Ay, mira cómo hable! ¿Qué es esto? La intendenta de Montevideo. ¿Qué es esto? ¿Qué está acá? Yo soy el gato de la intendenta de Montevideo. No, gato, no es intendenta tu dueña. Es intendenta. No, gato, no es. Un poco sí. No se puede ser un poco intendenta. ¡Claro sí! Señoras y señores, el gato de Laura Raffo. Hola, ¿cómo están? ¿Están hablando de vida? El gato de la Raffo se va a armar cocoa. Porque el perro de la cose la da sin parar. El de Raffo a su dueña quiere la intendenta. El de cose a su dueña quiere elcahuetear. Yo a Caro la defiendo. Siempre la voy a adorar. Miau, 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 miau. Le debo mi obediencia. En TV Ciudad podrías trabajar. La Caro cambió las calles. Miau, miau. El objeto escultural. Miau, miau, miau. Mina fue por Lagunarte y Rosa Luna por Paraguay. Laura piensa ser lo mismo. En honor a su caudillo. Caboto por Sergio Puglia y Magallanes por Blanco Pillo. Ay, qué conmoción. ¿Quién tendrá razón? Ya lo vamos a ver. Con la casita nueva. Se pasó en la cara. La rambla pa' la gente. Se pasó en la cara. La guapa está divina. Se pasó en la cara. Con el arte de la arena. Se pasó en la cara. No. La uno la intendencia. Era ahorita Raffo. La que mejor lo haría. La ahorita Raffo. Si el estadio manejara. Sería Laura Cajo. Y si bailara Zamba. Sería Laura Bajo. No tires fuegos artificiales cerca de donde está hablando Heber. Acordate. Lo que a vos te divierte, a él no sé decir pelotudeza. No compres un político. Adoptá. Y si ves alguno perdido por ahí, llévalo a la casa del Partido Nacional. El refugio de los perros de la calle. ¡Basta! ¡Basta! ¡Hay que rebelarse, carajo! ¡Vamos a contar todo sobre nuestros dueños! ¡Aunque no nos den la ración! ¡Vamos, mascotas! Cuscleféngateando, agos al pintado, las mascotas. Sacudiendo los rabos sin comision. A gozar. ¡Ventilando! Lo que, lo que nuestros dueños van ocultando Que ver tiene a su lado un perro policía, con solpato busca drogas todo el día. Si no huele nada, él no te da corte, y si huele va y te apronta un pasaporte. Y Dalín tiene una vaca muy grandota, Vergara tiene un cuiz y una gaviota, Vergara tiene un chancho, Peña, un pollito, y el que tiene flor de ganso de sol. Y el que tiene flor de guía, el que tiene flor de luz que hay, que estoy en celo. A costilla de nuestro dueño disfrutando, recordando sus plazas hay que admitir. Además de pavadas, también, también dicen muchas animaladas. Dicen esto es una guerra, si es de izquierda no es corrupto, que volvieron las carteras. Vengo a que lo hagan mierda, si le das un arma en nene, a la nena una muñeca. Y ese rival genera idiotas, que la hoja hay que dar vuelta. Como perros y gatos, golpateando botos, van con todos sin importar la razón. A matar siempre al otro, y después los animales somos nosotros. Yo soy el boxer de Manini. La murga, la murga es la voz de los que no tienen voz. Es así, la murga es la voz de los que no tienen voz. La voz de los olvidados de siempre, de los postergados, de los marginados, de los desplazados. No, 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 la voz de los que no tienen voz. ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Fanera! 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 Gracias, gracias Muchas gracias compañero Es realmente un honor para mí Ser la única persona con vos Dentro de esta murga de mimos Así que gracias por la inclusión Igual, fuertísimo lo que tú dijiste de la expo Que sea contigo el perdido Nosotros no tenemos nada que ver con los papás Cuando quiera maestro, cuando quiera Laila, Laila Laila, Laila ¿No se acuerdan de los noventa? ¡Ay, cómo la metí! ¡Cante mi voz! Entre el barucho de todos los días Entre las ganadas y las perdidas Entre lo que anhelamos y lo que añoramos Lo que decimos y lo que callamos Hay otras voces Las voces que no escuchamos Voces que acechan entre las sombras Esas voces que nadie escucha ni los noventa Esas voces que nadie escucha ni los noventa La garganta de los noventa La garganta de los noventa La garganta de los noventa Las esquinas de cualquiera Si hay más dinero rico Aquí está el pecho de dolor Seguiremos para un patrón Seguiremos para un patrón La garganta de los noventa Las voces que no escuchamos La garganta de los noventa La garganta de los noventa ¡Gracias! ¡Gracias! Para vivir Vos naces, vos lloras Es un viento de amor y paz De bienvenida Respirar, al andar Encontrarte con tu verdad Sala herida Si está oscuro alrededor No te rindas alzar tu voz Insistir, no insistir Porque son esos sonidos De la inspiración Que elijo seguir Que impulsan seguir Tropezar, caer Y continuar No dejar de estar Y agradecer No parar de amar Para sobrevivir Al rincón Amor Algo de amor Mi poesía Algo de amor Alegría Alegría Con la ilusión De fluir Sin escondida Y renacer En la melodía En la infancia real El recuerdo Tu única coña suelta En el recreo Suena el timbre El patio Ya se empieza al volotar De la armonía Y caos Que me llevan A particar Se escucha Que ya Vos Que no lo venimos Sin la libertad No lo venimos Suenan ausentes Gritos prohibidos Con el silencio Por fin Andar Aburro entretenas Gris en tu secreto Me deja ver Quién soy Mi amor Pueblo y viento Que desde este momento El padre es quien soy Cantar Así Contando Canciones Hasta ver Amanecer Y alucinar En tus colores Los cantores De Navarra De la esquina Quedarán Incendios En las calles De los barrios La ciudad Con que nos caen Y abrigamos La melodía Que ya se va Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Sueños locos Que no sostienen No dejemos De soñar Que es un instante La piedra La vida Y el carnaval Que suelmos Esa es igual La de hoy La que vendrá Que no se cante El tablado Y otra vez Que se vuelva Que se vuelva A cantar Ya se va Por un laberinto Sin camino De deseo Ya que nació En tu baldío Querido museo Y se abrió La gran muñeca Con la luna De este frío Pueblo barriado Querido Javier Amigos Y ahora Carnaval Adiós Carnaval Adiós Adiós Con el pasillo La verás pasar A recibir Y dar abrazos Llenos de emoción Dejando su voz Que simplemente es un amar Por amor al carnaval Adiós Adiós Por el pasillo La verás La verás pasar A recibir A abrazos Llenos de emoción Llenos de emoción Con la piel Promesa De volvernos A encontrar La gran muñeca Volverá Y dar Que más Que más Que más Dejando su voz La gran muñeca La gran muñeca La gran muñeca La gran muñeca Dejando su voz Adiós 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 Por el pasillo La verás pasar A recibir Y dar abrazos Llenos de emoción Con la piel Promesa De volvernos A encontrar La gran muñeca Volverá Adiós Adiós Salud Salud Primero de macho Muchas gracias Por su pasión Por su cariño Por su respeto Muchas gracias Por tanto calor Nos vamos agradecidos A todos ustedes Por su presencia Ahí en el escenario Vamos convocatoria Vamos arriba El abrazo Apretado Y el aplauso Para la muñeca Que estaba por subir Directo del país Salud También después Vamos arriba Segundo paso Para la vida Vamos arriba Salud De resuelto Feliz Navarra Hasta la vuelta Buenas noches Salud Y el aplauso Tiene la emoción Con la piel Promesa De volvernos A encontrar La gran muñeca Volverá Adiós Y el aplauso Abre Y el aplauso Al자는 De resuelto Y el aplauso Adiós Adiós O dejar Si yo le haré A pasar Para recibir Y el abrazo lleno de emoción con la fe en promesa de volvernos a encontrar la gran bonita volverá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.